Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Aunque la última película de Matrix no fue un gran éxito y recibió innumerables malas críticas, Warner Bros Discovery apunta de nuevo a la franquicia. El medio Deadline informó que el guionista de The Martian, Drew Goddard, ha sido elegido para escribir y dirigir otra entrega de la saga, que será producida por Lana Wazowski. El nuevo largometraje no tiene título ni fecha de estreno prevista, y no se sabe si regresarán estrellas de la franquicia como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss o Laris Fishburne, Jaha Abdul-Mateen II o Jessica Henwick. En un comunicado, el jefe de producción de Warner Bros Motion Pictures, Jesse Ehrman, comentó que Goddard llegó al estudio como una nueva idea para el futuro de Matrix, que honraría lo que Lana y Lily Wazowski comenzaron hace más de 25 años y ofrecería una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes. No es una exageración decir que las películas de Matrix cambiaron tanto el cine como mi vida, dijo Goddard. El exquisito arte de Lana y Lily me inspiran a diario y estoy más que agradecida por la oportunidad de contar historias en su mundo", agregó el escritor. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios. Y un gran me gusta en el video nos ayudaría a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV, y será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!